Buenos días amigos y amigas de ICC, soy el gran maestro José González y es un verdadero placer estar con ustedes para comentar las tres últimas rondas de London Chess Classic. Bueno pues este torneo que asustó a la gente por sus 19 tablas consecutivas, sus primeras 19 partidas fueron tablas, pues resultó ser un torneo lleno de lucha, lleno de partidas interesantes, con cambios de líder y con un final en el que se tuvo que desempatar el primer puesto entre Fabiano Caruana e Ian Nepomniachi en partidas rápidas, Caruana se impuso, pero realmente fue un torneo memorable. Las seis primeras rondas trajeron un poco de emoción gracias a Fabiano Caruana que fue ganando algunas partidas, Nepomniachi le ganó a Adams, pero el resto de la gente iba ahí haciendo tablas y no presionando demasiado porque claro el nivel de los jugadores es muy alto, pero a partir de la séptima ronda las cosas han cambiado drásticamente, Carson ganó su primera partida después bueno de salvarse en extremis contra Nakamura en la sexta que estaba perdido como ya lo hemos visto en el resumen pasado y bueno pues ahora le gana a Adams en una partida pues similar en el sentido de que también estuvo muy inferior. Carson se ha comentado mucho que estuvo enfermo durante el torneo, que tenía un resfriado muy fuerte, él no atribuye su mal juego al resfriado, dice que fue un bajón de energía que tuvo en general y bueno al final puede quedar contento porque ha ganado el Grand Chess Tour por su victoria sobre Aronian de la última ronda que pronto comentaremos y bueno Magnus Carlsen en esta partida que vamos a ver ahora Carlsen contra Adams se muestra realmente quién es el campeón mundial, un jugador muy aguerrido que en situaciones desagradables sigue luchando y que busca un desequilibrio constante y una lucha constante en el tablero y eso lo hace grande a pesar de que sus partidas no son perfectas, eso debe quedarnos claro que no es ni el alfa cero ni el stockfish sino es un ser humano muy luchón y que realmente juega un ajedrez de un nivel altísimo pero bueno no con la constancia de un robot verdad veamos pues para empezar a desequilibrar la partida abre con f4 para molestar un poco a Michael Adams y bueno todo mundo pensó en la influencia que puede haber tenido Ben Larson sobre Carlsen que parece ser que él mismo lo ha comentado alguna vez y bueno pues Ben Larson solía jugar f4 b3 y aquí tenemos la razón principal de jugar así también es para molestarlo obligándolo a jugar una posición de peón dama que bueno Adams tiene poca experiencia en el peón dama aunque claro Adams es un jugador que entiende muy bien el ajedrez pero claro ahora está jugando contra una holandesa en un leningrado y posiblemente esto no era su intención y entonces vamos a ver cómo se da el conflicto normalmente en esta posición con los colores cambiados aquí el blanco jugaría d4 y el negro juega d4 y es una posición sólida para las negras pero bueno aquí con un tiempo de ventaja caballo a3 parece una chapa totalmente normal el negro todavía es flexible en el sentido de que e4 lo puede preparar de muchas maneras con la dama aquí con la dama en e1 y el caballo está la expectativa para ver si entre c4 entre c2 también es una posición bastante flexible torre 1 torre 8 perdón y caballo h4 una jugada un tanto sorprendente se prepara para contestar e5 me parece que con e5 se ve lógica intenta presionar aquí también presiona en e7 con rayos x pero bueno la partida no continúa así d6 y bueno acá e4 todo esto ya se había jugado y bueno aquí carcena se dama a4 me parece que esto sí es una novedad peón por peón es la que se había continuado es la que se había jugado después de porto repor e5 tenemos una posición razonable para el negro creo que bueno también el blanco está aunque claro estoy dejando el e4 hay que calcular un poquito aquí parece que es una posición sólida para ambos bandos pero creo que el negro no tiene de qué quejarse y por ello carcena se lanza a la más aventurera dama a4 esperando alfil de 7 y de por e pero adams no se pone en piloto automático e intenta refutar la idea del noruego adams juega dama por d3 que es bastante bueno pues después de dama por alfil c6 la dama blanca queda una situación bastante sospechosa ahí dentro del territorio además la coordinación de las piezas blancas es un tanto escasa no todo la torre de a1 no hace nada el caballo de momento está ahí cortado lo mismo que éste ahí se intuye que hay algún tipo de posibilidad para para el para el negro y así es el juega caballo g4 que es buena pero en realidad la que era súper buena la que era parece ser que prácticamente ganadora era era ésta bueno número uno si bien aquí se hace torre b8 no tiene más remedio que ni acá y caballo y la dama pues no tiene a dónde retirarse con lo cual el negro quedaría ganado el otra otra posible variante es venir acá si después de esta jugada con la sencilla alfil c6 protegiendo e4 se amenaza a caballo g4 y en caso de que el blanco capturara tampoco tiene jugadas de para presionar a la dama no que eso sería desagradable no tiene las piezas blancas no hace nada prácticamente o sea y si bueno si capturara sigue así y acá tiene varias opciones creo que torre de 6 es una y quizá la más directa sea jugar así y a ésta jugar así y la dama está a punto si tienen todas las casillas estas están cubiertas es decir que no tiene por dónde irse por b6 tampoco sí y a 6 tampoco está libre c6 tampoco está libre yo perdón a 4 tampoco está libre en fin que era una bonita opción pero así no siguió sigo caballo g4 que también tiene lo suyo de fuerte torre 1 alfil de 4 y alfil e3 claramente no puede mover el rey porque recibe el mate el bonito mate legal lo ponen aquí por dama f2 y si viene acá pues ya sabemos que el mate la cos no el mate legal perdón el mate la coso defilidor según lo mencionan los libros bueno entonces juega alfil e3 cabe por e3 y dama e5 f5 bueno pues este era un momento muy bueno para que el noruego regresara a la partida y no lo aprovechó jugó alfil h3 la jugada que tenía que hacer era caballo g3 claro si dama por caballo por queda con pieza de más tranquilamente y si peón por entonces la la jugada sería alfil por f3 y está atacado aquí está atacado acá y las negras se me tienen un terrible problema bueno esto muestra un poco la forma real de magnus galsen en este torneo no está calculando a su mejor nivel está luchando pero realmente no tiene momentos muy malos tuvo momentos muy malos y esta fue la clave alfil h3 y bueno ahora tiene pieza de ventaja nada más que prácticamente todas sus piezas están mal puestas si a cambio el negro pues tiene tres peones no a cambio de la pieza y un caballo buenísimo en general pues todas sus piezas están bastante bien entonces magnus toma una decisión radical que creo que es bastante correcta es torre por e4 y alfil por y bueno de esta manera al menos los peones negros no son tan fantásticos como eran antes se crea este desequilibrio en el cual éste podría llegar a ser débil y bueno el blanco tiene dos piezas por la torre en concreto alfil y caballo pero bueno adams jugó realmente bien en esta fase así es bajando bastante bien el problema es que si comparamos este con este y también tenemos un detalle acá que torre por e4 aunque esté atacado desde hace jugadas no puede hacerse porque viene este ataque doble no se pueden salvar ambas piezas si caballo por pues torre por ganando entonces este es el detalle que le que le mantiene el peón intacto en e4 y bueno este creo que es el momento clave acá hace caballo f5 que es una jugada que fue muy criticada y Carson dijo que le daba mucho gusto que se la jugaran porque le deja estabilizar posiblemente e3 con la misma idea mencionada antes torre por e3 caballo f5 y siempre que venga un jaque c4 si no no pasaba nada con ese jaque este e3 posiblemente hubiera sido bastante mejor tampoco era mala c4 c4 ahí manteniendo pues bueno poniendo en marcha los peones la mayoría y siempre con el mismo tema de caballo ah bueno y si caballo c3 por cierto ahora si es un poco mejor este porque claro a la que se cambia el negro está entrando mientras que en la partida se jugó así y la casilla de 2 está cubierta con el caballo que bueno más vale no haberlo movido y ahora empieza una fase muy interesante después de torre d6 uno le echa un vistazo a la posición blanca y realmente es muy muy difícil nada más que Carson logró transformarlo en una posición prometedora la cuestión es que estos peones pueden llegar a ser débiles si uno se imagina la torre en g8 una en h6 empiezas a sentir como te los parlos como el de h2 como un objetivo lo volvió un peón de ataque un peón que va a restringir a su adversario y bueno por acá va creando debilidades un tanto para cambiar peones también seamos francos que puede ser que él no estuviera totalmente seguro de que fuera a ganar por cierto mientras esto sucedía Bashir le estaba dando un buen apretón a Karyakin y esto esto hace que Carson necesite ganar la partida porque Bashir es su principal seguidor en el Grand Chistour es decir si Bashir ganaba y Carson no ganaba pues las posibilidades del francés iban a aumentar de hecho el francés acabó ganando entonces aquí Carson dice que él ya más allá de su posición él sabía que tenía que ganar entonces se llega a una posición donde el blanco ya está pues sin problemas el peón de h2 ya no es un problema y ahora son las negras las que se tienen que preocupar de la presión que se ejerce sobre estos peones y aquí pone un truco este caballo de 3 es bastante importante porque regresa Adams un tanto inexplicable pero claro eso queda claro o sea se aclara la idea después de torre a 2 que parecía la jugada normal Carson pensaba jugar así no puede capturar porque bueno come y si retira la torre cabe por F5 este era el truco y bueno Adams lo evitó regresó nada más que a costa de bueno el peón de h se vuelve un peón importante y el problema de la jugada de torre es que ahora la columna es para Carlsen la posición sigue siendo equilibrada nada más que claro Carlsen ha ido mejorando todo el tiempo si ahora pues el principal contrajuego de las negras será será su peón pasado Carlsen viene con el rey a atajar el peón y este es el momento en que Adams realmente comete un error grave un primer error grande de bueno desde su punto de vista ha dejado ir algunas oportunidades pero esto lo mete ya en un problema tenía que jugar C3 y la partida muy probablemente habría terminado en tablas porque claro al intercambiarse y bueno este peón es realmente muy potente entonces aquí el blanco tenía que hacerlo imposible por por bueno por bloquearlo y por simplificar en un momento dado me imagino que algo así podría ah bueno este torre C3 no se puede por el doble perdón no sé no sé si torre B1 torre B8 perdón torre B8 intentando entrar y algo así pues podría ser E3 o podría ser torre C8 y E3 además de la posibilidad de entrar con la torre esto igual es suficientemente bueno para para no perder si entonces bueno acá hace B3 y los peones le quedan realmente en una situación muy difícil y empieza empiezan a caer bueno aunque cae el de H6 también si aquí la partida sigue viva no esto no está totalmente decidido caer D5 y este es el momento claro ah no no es cierto aquí este es el momento claro sigue molestándolo con jaques y aquí hay que decidir si B8 C6 y B8 se ve más segura pero en realidad parece ser que C6 era la la jugada que que igualaba en caso de por ejemplo caballo E7 Rey B6 o Rey B6 también puede ser no Rey B6 no Rey B6 perdón B3 y torre A5 y entonces bueno ahora el blanco empieza a tener ciertos problemitas con el Rey mientras que en la partida después de Rey B8 B3 torre H2 claro si torre A5 caballo B4 y no y no hay manera de de crear la amenaza la casilla controlada y la amenaza de C6 es muy grave caballo A6 también podría ser amenaza si entonces el caballo queda muy bien ubicado con respecto al Rey y bueno aquí se se termina la partida porque si Rey D7 si Rey D7 viene caballo B8 y así jugó alfil D5 alfil por C6 y se reunió después del chile C6 bueno pues una partida que ha sido muy criticada porque ha habido fallos muy graves pero que muestra realmente el nivel anímico que tiene Carlsen para jugar ajedrez realmente se lanza a pesar de que la situación no le sea del todo conveniente él es un verdadero luchador esto lo hace grande y bueno acabó a pesar del mal torneo acabó ganando el Gran Chestour veamos bueno otra partida importante de esta ronda es la que enfrentó a a Karjakin contra Bashir y a Nepomniachi con con Anand esta es realmente la partida pues de la ronda realmente Nepomniachi después de ganarle a Adams pues ahora se enfrenta al 5 veces campeón mundial fue una inglesa parece que van a transponer un gambito de dama pero el ruso juega E3 al fil E7 normalmente sigue con B3 esto esto es lo que bueno algo muy parecido es lo que le jugó Karjakin a Anand en el candidato del 2015 2016 no me acuerdo y bueno le ganó buena partida en aquella ocasión A6 es una jugada pues un tanto más flexible en algunas variantes quiere capturar y jugar B5 y bueno provoca B3 también pero con la situación del alfil un poquito más activa en D6 y bueno aquí está la bomba G4 ese es el momento importante en que Nepomniachi se decide a lanzarse con esta jugada es una jugada temática en las posiciones de semieslava es decir con C6 y bueno aquí tiene mala razón de ser porque D5 está indefenso quiere jugar una partida aguda y de esta manera lo va a conseguir F5 bueno obviamente regresar pues es lo que hubiera soñado el Nepo con esto con este golpe y bueno lo posible descubierto aquí sería pues mortal aquí el molino de Carlos Torre hasta que bueno a ganarle la dama o que se yo ojalá hubiera un mate pero no lo veo si entonces bueno esta es la idea pero Anand decidió jugar distinto que parece que fue bastante correcto se queda con el centro de peones y bueno aprovecha la casilla de 6 que este peón se la otorga dama el 7 y dama el 3 tiene que jugar de una manera muy original Nepomniachi está metiéndole problemas a Anand comentó después de la partida que para intentar derrotar al ex campeón mundial hay que sacarlo de las posiciones normales porque tiene muy buena intuición es decir quiere decir que no tiene tan buen cálculo según este sutil mensaje y bueno que por eso eligió jugar así y bueno este desequilibrio yo creo que mantiene una posición que tiende a estar igualada cada cual tiene sus triunfos porque tampoco el rey blanco está seguro si bien el blanco tiene la pareja alfiles tiene ciertas vías de acceso hacia el rey enemigo pero no no es tan fácil por la situación del rey bueno un poquito de amenazas y de aquí amenazada 4 regresa a esta casilla que está bastante bien y bueno y bueno aquí viene la típica propuesta de tablas que Nepomniachi no acepta él sabe que tiene que luchar de su gran oportunidad de figurar en un torneo de élite y así lo hace torre de 1 prefiere seguir con la partida ver si en un momento dado puede hacer de 4 y abrir y abrir esta diagonal posiblemente remover el peón de E5 e ir a por el rey fuera de 4 esta es un tanto arriesgada pero bueno está bien fundamentada por la casilla de 5 y viene aquí y bueno de pronto surgen problemas bastante graves para el negro si ahora la presión en G6 parece parece ser muy muy desagradable y bueno la resuelve así y claro el problema es que nunca puede capturar aquí porque bueno Kf6 y bueno Anand tiene que jugar así un poquito triste en esta posición perdió el peón del enroque y la situación de su rey sigue siendo debilitada mientras que el blanco curiosamente a pesar de todo se cubre con esto y sigue su partida como si nada amenaza a entrar acá la torre tiene una cierta libertad si entonces bueno es una partida muy complicada en la que Nipugnianchi parece haber superado completamente a Anand bueno aquí al menos no le permite jugar torre B1 que era la intención rey de 2 caballo de 6 y bueno acá hace Kf4 había una secuencia bastante curiosa con caballo de 8 esto y torre G1 la intención es que claro a la que capturen jaque y se cubra de lo que se cubra es mate en F7 si parece muy muy potente pero el problema que tiene es que a torre G1 existe caballo G4 y no y no está tan fácil la cosa porque aquí después de F1 a pesar de que tiene pieza de ventaja ahora es el negro el que comienza con los con los jaques si esta era una posición una línea muy engañosa y que parece que no le no le ayudaba para nada ojo que si en esta secuencia existiera la casilla de 6 aquí el blanco jugaría dama de 6 posiblemente y estaría estaría bien o dama de 6 en algún otro momento y estaría muy bien si entonces esto justifica esta hace una jugadita espera ah vale vale si claro aquí lo que quería como comenta que lo que quería es que le jugaran C5 no le pueden jugar dama por A3 porque ah bueno cae este iba a decir torre B1 pero no simplemente cae el caballo si entonces claro en esto de que van moviendo los peones ahora si que valdría la secuencia mencionada antes aquí mismo podría hacerse dama de 6 con la intención de entrar ya esta bien cubierto el rey blanco y el rey de las negras va a recibir un matelo seguro entonces bueno la partida continuo con caballo de 8 y después de dama hace 6 no hay nada que el negro pueda hacer y por ello decidió abandonar buena partida de de Nepomniachi muy original Anand sigue en una mala racha y bueno esta mala racha se redondearía en la en la novena ronda que volvió a perder contra Wesley Son y bueno Bashir como les contó como les contaba le ganó a Kariakin y saltamos directamente a la octava ronda en la octava ronda Nepomniachi juega con negras contra Karsen y aquí tenemos la partida bueno muy interesante desde el punto de vista pues de alejarlo de la teoría o de meterlo en una línea que él no juega y así así fue se lo llevó a la eslava a la variante del cambio que normalmente Nepomniachi juega más bien la grufel y aquí bueno claro Nepomniachi parece que tiene una erudición tremenda en las aperturas y juega una variante que aunque no es muy popular es difícil de refutar bueno es difícil de refutar digo no no parece tener refutación entonces baja y regresa si este tipo de posición es bastante jugable Karsen decide jugar así tranquilamente todo va bastante bien desde el punto de vista de las negras y entonces este momento para llegar a una situación de peón aislado es curioso si el negro hubiera hecho alfil E7 posiblemente las blancas no jugaran E4 porque en el peón aislado está mejor puesto en E7 el alfil pero una vez que juegan alfil E6 pues al menos se tiene esta pequeña ventaja y tiene que perder un tiempo porque es importante el control de esta casilla también es importante que el blanco no pueda clavar y bueno en general es importante tener el peón también atacado entonces aquí tiene que perder un tiempo hacia alfil E7 en roque en roque y dama E2 este era muy complicado muy arriesgado capturar el peón aquí no es que pierda directamente porque no hay ningún descubierto pero aquí la 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 iniciativa blanca después de algo así es tremenda y los alfiles quedan muy bien el negro queda muy atras en desarrollo y no es recomendable por lo tanto prefirió enrocarse dama C2 y torre de 1 sigue dándole el peón la razón para no comerlo es muy similar simplemente te cambian y te hacen alfil C3 y las líneas blancas son pues muy muy peligros claro entonces acá el negro tiene el problema de cómo desarrollar este alfil por ello no en su posición no se puede catalogar de muy cómoda claro lo ideal sería jugar B6 y alfil E7 pero no puede ni tampoco puede jugar esto porque simplemente caber por F6 ya le causaría un problema y bueno por eso decide la más pues la más pasiva alfil D7 y carse en acá juega cabeza C3 se veía normal poner el alfil acá en condiciones en otras situaciones sería bastante normal pero al existir la casilla la perdón el peón en H6 existe hay algunos sacrificios ahí y está bien mantener la tensión el caballo por su cuenta pues controla la casilla que es muy importante en el peón de Penezlau y dama C1 empiezan las amenazas contra H6 ya H6 ya está bien cubierto bueno y pues cada bando va haciendo lo suyo parece que el negro ha avanzado bastante tiene pues no sé este caballo muy bien activo controlando D5 intentando poner este alfil que es muy importante pero bueno Carson siempre le queda el plan de pasar la torre por la tercera y hacer sentir un poco en peligro al rey nada más en esta casilla peligrosa y bueno este es un momento importante en el que Carson no aprovechó un bonito sacrificio que tenía hace torre E3 si le jodan alfil por C3 era muy digno de tomarse en cuenta alfil por H6 lo cierto es que era muy difícil de calcular no era una cosa tan obvia si peón por caballo E4 esto si se ve bastante claro y si alfil E7 hay variedad de jugadas pero la que más me gusta a mí en lo personal es D5 este caballo sigue clavado no puede no puede capturar nada porque siempre entra uno en F7 y cab G6 pero claro y si peón por D5 torre por D5 y se refuerza la clavada y la presión en general esto era esto era ventaja decisiva existen otras otras líneas que también lo son pero aquí lo primero sería ver qué pasa con el C por C3 porque claro peón por C3 y peón por H6 y ya no ya no existe la presión en E4 esto era esto era clave Dama G3 le pone al negro una decisión bastante difícil entre F8 y H7 si va F8 seguramente torre D3 seguido de torre F3 era muy muy fuerte quizá alfil C6 Dama F4 y claro las piezas blancas siguen viniendo al ataque y el ataque es decisivo pero al igual Carson en esta forma que tiene en este momento que no está en su pues no sé en su plenitud elige una continuación más normal que no requiere tanto cálculo y creo que hizo bien hizo torre 3 pero bueno nada más por complementar aquí la idea después de Dama G3 Rey H7 caballo por F7 seguida Dama E7 Dama D3 y aquí claro después de esta caballo E5 la amenaza de entrar aquí es bastante fuerte además torre E3 torre G3 pero posiblemente Rey G8 sea jugable jaque ah no pero creo que estoy diciendo perdón era Rey G8 un momento esto era así Dama E7 Dama D3 sí era Rey G8 claro es que Dama Dama G8 Dama G6 viene aquí ah y caballo D6 esta era la la secuencia sí sí claro con esto cambia las Dama y posiblemente no sé si jugar torre C4 total la torre no se está yendo están atacadas y está mejor pero tampoco es tan fácil la posición entonces ok esto lo pudo haber hecho Magnus Carlsen pero prefirió jugar torre E3 refuerza su posición y mantiene la presión y bueno después de este cambio de diagonal que desató toda la ira de Magnus Carlsen con G4 y C4 muy muy buena la posición blanca quizá también se pueda mencionar aquí G5 G5 con intención de que si caballo D5 caballo por F7 esto se ve atractivo porque re por pues viene jaque nada más que habría que mirar un poquito acá con Dama B6 porque están si bien yo ataqué un momento pero el otro también está golpeando quizá cabe D6 y esto es un come come tremendo como en N3 uno come en C8 pienso que sea ventaja está un poquito es más fácil para el blanco atacar al rey con el alfil en G5 y G7 pero sigue siendo complicadísima la posición Carlsen prefirió seguir tranquilo y este es el momento en el que parece que lo echa a perder todo con KB6 C5 era más prometedora C5 tiene la idea simplemente de utilizar la casilla D6 en algún momento y también tiene la intención de que si sigue con esta se puede jugar G5 y acabar D5 acaba por F7 otra vez el mismo tema y obviamente P1 por alfil por es un desastre entonces bueno esto le le daba una posición buenísima a Carlsen este C5 caballo por alfil por la verdad es que su peón es buenísimo por ejemplo esta C6 y voy por el peón de C creo que le puede dar la victoria entonces hace esta viene por aquí y claro ha ganado peón nada más que las piezas negras se activan y aquí vamos a ver un verdadero desastre que le sucede a Carlsen C5 hace esta jugada y solo después de hacerla se da cuenta de que la hace en torre por C5 le come la torre y bueno acá pues debe de aguantar y jugar C por B6 y seguir la partida aquí 4 contra 3 es muy desagradable porque el rey blanco está expuesto pero existen bueno posibilidades de salvarse pero en vez de esto hace simplemente Dama a 4 Dama a 6 Dama a 6 perdón y después de Dama a 4 se acaba la partida porque el negro se queda con pieza y ventaja es llamativo ver al campeón mundial en pues con una forma táctica tan baja pero bueno a veces sucede bueno pues esta partida puso a Nepomniachi de líder porque Caruana no ganó la partida que me parece que juega contra Nakamura y bueno esta fue la única partida decisiva de la octava ronda en la novena nos vamos a encontrar con 3 partidas decisivas de nuevo siendo pues posiblemente la más importante la de Caruana sobre Michael Adams una partida que pone a Caruana en el primer puesto por su parte Nepomniachi hizo tablas con con Bacher Lagarde tablas muy cortas dice que con la intención de descansar en caso de que hubiera desempate y que bueno no es óptimo pero él decidió hacerlo así para Bacher tampoco era pues bueno es que Bacher estaba contendiendo por el primer puesto pero es que fueron las tablas forzadas prácticamente se repetió la posición y no había más remedio por el primer puesto del Grand Chester me refiero entonces bueno veamos la partida en la que Caruana se impone a Adams ah perdón que tengo que poner examinen examinar si es una partida muy accidentada en la que voy a pasar directamente a los momentos críticos se juega esta línea de moda en la inglesa y a pesar de la gran presión de las blancas el negro se va a consolidar y va a empezar a quedar muy bien y bueno tenemos una situación muy interesante en la que el blanco yo creo que está a punto de quedar genial por la presión acá el caballo de 2 con torre c1 y precisamente por ello es comprensible que continúe con el 4 y estos peones se los deje de adorno una posición bastante buena para el negro no tiene prisa para recapturarlos y la posición blanca es sospechosa Caruana reconoció que estuvo a punto de firmar tablas en algún momento pero que Adams siguió luchando y esto le dio la oportunidad ideal de hacerse con la iniciativa si bueno todas estas jugadas mantienen el status q aquí Caruana decide arriesgar un poquito con el rey pero bueno aquí es cuando están repitiendo posiblemente alfil de 5 hubiera hecho rey f2 y unas probables tablas pero Adams quería más no quería quería cerrar el torneo de la mejor manera posible y este es el momento clave en el que parece que la actividad de las negras le van a dar algún tipo de ventaja lo cierto es que al hacer kbxd4 la estructura blanca mejora sensiblemente tanto así que en esta posición se puede dar el lujo de entregar la calidad y jugar contra la torre contra la mala coordinación de las piezas negras que no colaboran entre sí y bueno de llevarse una muy buena victoria una muy importante victoria si obviamente dama h4 tampoco soluciona los problemas porque sigue dama f4 y sigue encerrada la torre por lo tanto hace torre f4 torre de 5 y bueno pero la posición aquí negra ya es bastante mala desde el punto de vista material y desde el punto de vista de la seguridad del rey que ambos reyes están un tanto ventilados pero el de las negras va a sucumbir primero si ahora las amenazas contra el rey negro son tremendas y bueno se tienen que ir a este final de torres que es muy favorable para el blanco y bueno no hay remedio si una partida muy importante y bueno ahí se rinde no hay manera de frenar al peón de g después de rey f7 g7 otra otra partida importante de esta ronda sin duda es la que enfrentó a Magnus Carlsen contra Le Bonaronian una partida que Aronian pues dominó a mi juicio una apertura muy original claro aquí Carlsen pues se aprovecha que Aronian normalmente no juega el 4 y se lo lleva a este tipo de posiciones otra vez usando ideas de ni más ni menos que Ben Larsen del cafetero Ben Larsen como le dicen un jugador muy original no eso del cafetero viene por una anécdota en la que estaban cenando juntos Short Magnus Carlsen y Vladimir Kramnik y entonces Short le preguntó a Carlsen sobre quién la influenció de los jugadores del pasado y dice que fue una gran influencia Larsen entonces Kramnik menciona dice no bueno en Rusia no lo estudiamos porque lo considero consideramos un jugador cafetero esto es un tema curioso una respuesta curiosa pero bueno en fin que era un jugador muy original un gran jugador y acá Aronian parece que no ha obtenido nada pero esta estructura dañada le puede llegar a dar algún tipo de ventaja como pronto veremos KBS3 viene por el peón yo por el peón por la casilla yo y por el peón de D5 perdón y A4 muy buena jugada que ya hace inminente KBB5 y nos damos cuenta de que la estructura aunque parecía muy inocente no lo es el cambio en B5 es desagradable pero no cambiar también es muy desagradable porque viene alfil B4 entonces cambia A por B y esto y alfil C3 y bueno pues la pareja alfil es la presión sobre los peones y la columna tenemos un cúmulo de ideas favorables al blanco y bueno Karsen al no encontrar un plan pues hace H5 que esto no es tanto que quiera atacar yo pienso que es por hacer algo activo y simplificar un poco peones por si acaso lo requiere en el futuro se reubica el caballo de D2 y viene con H4 caballo de D3 y bueno lo dicho no era para atacar simplemente para pues tener una manera de escapar con el rey y cambiar unos cuantos peones por si acaso después está muy inferior caballo de D4 era totalmente normal también un caballo que estaba muy bien ubicado caballo de D5 caballo de D6 la posición blanca es genial empieza a presionar también por aquí y bueno esta no sé si era necesaria alfil por creo que C4 ya era bastante interesante porque claro peón por caballo de D4 y caballo de D4 alfil por D4 y siempre que nos capturen D4 torre por para dejar clara la bueno la superioridad de la torre ¿no? con respecto a esto esto me parece que era bastante simple Aronian lo hizo de otra manera pero también bastante buena caballo de D7 y aquí Carson encontró una defensa heroica tremenda en la que se queda con dos peones de menos pero tiene posibilidades de hacer un bloqueo en casillas negras ¿no? aquí tiene pues la desventaja de dos peones son claro que este peón pues de momento no está haciendo gran cosa y está un tanto expuesto el de B5 igual el de D5 está firmente bloqueado pero bueno los peones son dos peones ¿no? y esto debe dar una ventaja bastante importante a blanco nada más que con alfil H3 quizá no quizá era mejor alfil F1 con intención de B6 ¿sí? y torre C7 claro está que si B6 torre A6 ¿sí? entonces alfil H3 torre 8 torre C7 rey F8 aquí había un pequeño truco ¿no? si torre E5 caballo por F7 y bueno la posición negra es un desastre ¿sí? ya está comiendo en B7 el de B6 va a ser tremendo la torre la torre en E5 no está comunicada y esto sería un desastre y Carlsen lo evitó jugando rey F8 y B6 acá ya es una exageración era el momento de irse quién sabe qué habría pasado en el Grand Chess Tour después de esta jugada porque prepara esto y más que nada pues se retirará mientras que después de B6 el caballo está encerrado y bueno tuvo que continuar así también se podía capturar en F7 y torre C7 y bueno la posición no es ganadora para el blanco pero tiene posibilidades de contrafuego a cambio de la pieza de compensación después de esto las cosas se complican para Lonean los caballos defienden firmemente la posición negra y bueno de pronto todo se volvió un desastre y torre H7 bueno importante truquito pero bueno acá torre H8 no podía capturar pero simplemente con torre H7 la situación del rey blanco se vuelve un desastre aquí y acá cae el peón de H7 pieza ventaja y bueno pues así es como Carson logra quedarse con el Grand Chess Tour era muy importante la victoria y la partida decisiva para el torneo fue la que se produjo en el match de desempate entre Fabiano Caruana y Nepomniacin que pues ahora les comparto el momento más las primeras tres frontablas Caruana parecía que iba a ganar son partidas de 10 minutos con 10 segundos de incremento según tengo aquí según tengo entendido ah perdón que esto es con examinen examinado vale si juegan una variante de la siciliana con alfil B5 A4 una variante muy original interesante va a ser su típico la típica formación del centro y bueno el blanco se queda bastante bien con con el centro de peones aunque el negro tiene algo de contrajuego el contrajuego de las negras se basa en este caballo que está bien ubicado y por ello Caruana hace lo posible por quitárselo de encima y bueno gana este peón tiene que hacer jugadas incómodas pero acaba quedándose con el plan de ventaja muy difícil imponerse en este tipo de posición en especial en el ritmo de juego que están jugando hay que mencionar que ya para el tema del premio esto no no tenía importancia es decir el premio se repartió según recuerdo les ordenamos 62 mil euros a cada uno pero el trofeo y alguna diferencia de puntos del Grand Chess Tour sí que existía y bueno se comenta que Caruana estaba bastante relajado no no se dejó presionar mucho y bueno va trabajando su peoncito de ventaja E6 ya realmente debilita mucho la situación del Rey y bueno la posición negra se torna muy complicada después de esta secuencia el Rey va a tener que salir y bueno aquí con torre 1 caballo 2 aunque sea jaque Rey F1 queda clavado pero recupera la pieza y el Rey Negro va a estar en una situación límite que este Nepomniachi con gran habilidad logró disimular por cierto o sea a pesar de de que su Rey esté ahí muy expuesto él acomodó los peones de tal manera que no reciba mate aunque bueno está súper expuesto el Rey y esto va a acabar siendo el factor claro Adriano Carbano un jugador muy muy bueno una persona bastante afable muy muy simpático y bueno aquí termina metiendo al Rey bueno el Rey sigue ahí en una situación muy expuesta combina las ideas de ataque al Rey con el avance de su peón de H y termina con gran estilo después de Dama G7 sí tenía otras maneras cambiando de Damas y tal pero bueno él hace esto aquí con 6 segundos cada jugador así solo jugando con el incremento y bueno cae en este truco sí ahora recuerdo que este es de 5 minutos esto no esta partida no es de 10 minutos porque tenían muy poco incremento creo que el incremento de 3 segundos y bueno con esta jugada se cierra el telón del London Chess Classic ataque doble ataca aquí ataca la Dama y se impone bueno amigos pues espero que les haya parecido interesante les voy a mostrar la tabla final de clasificaciones Caruana Nepomniachi después Magnus Carlsen Maxime Bashir Wesley Son Hikaru Nakamura Le Bonaronian Sergei Karyakin que tuvo un torneo bastante malo igual Bisna Natanan tuvo un torneo horrible lo mismo que Michael Adams en el Grand Chess Tour pues Magnus Carlsen seguido muy de cerca por Maxime Bashir pues uno de los grandes jugadores del año que tuvo la mala fortuna después de no clasificar al torneo de candidatos pero hizo una muy buena lucha aquí en el Grand Chess Tour después Aronian que está teniendo un año fantástico Nakamura Fabiano Caruana Sergei Karyakin Ian Nepomniachi Wesley Son y en último lugar Bishiani bueno pues por mi parte ha sido todo les mando un saludo y bueno hasta la próxima y bueno